Música Después de llevar casi ya 10 meses de gobierno del Partido Popular y coincidiendo además con la presentación de los presupuestos generales del Estado del 2013 pues para hacer una valoración de cómo están afectando las políticas que se están desarrollando a los agricultores, a los ganaderos y al mundo rural en general. Estamos bastante decepcionados porque consideramos que al gobierno del Partido Popular se le va la fuerza por la boca diciendo que son los que más defienden a la agricultura y a la ganadería y al mundo rural en general, pero sin embargo a la hora de la verdad pues vemos que lo que se demuestra es todo lo contrario porque tanto los recortes que se han venido produciendo de forma general como ahora la presentación de los presupuestos generales a los que más perjudican es al mundo rural y a los agricultores y ganaderos en general porque nosotros los ciudadanos del mundo rural no queremos ser ciudadanos de tercera división queremos ser ciudadanos como los del resto del país sabemos que todo el mundo está muy afectado por los recortes no voy a ser quien diga que la gente no lo está sufriendo porque estamos viendo que en España se está produciendo una especie de depresión global todo el mundo está asustado por lo que está ocurriendo pero especialmente nosotros lo estamos sufriendo más directamente que nadie parece que en algunas cuestiones es más fácil recortar en el medio rural porque es menos costoso sin tener en cuenta si le afecta más o menos a los ciudadanos que ahí vivimos y hemos querido hacer esta rueda de prensa después de la presentación de los presupuestos generales del Estado pero que ahora se tienen que presentar los presupuestos generales de las comunidades autónomas y como muchas de las cuestiones que nos están afectando directamente son competencias de las comunidades autónomas queremos hacer un llamamiento para que desde luego nos tengan en cuenta y que no sigan en el nivel de desmantelamiento que se está llevando en todo lo que son servicios sociales que son absolutamente necesarios en el medio rural porque nos podemos encontrar con una espantada de la gente de los pueblos somos los primeros que estamos sufriendo los recortes en materias como la sanidad la educación o los servicios sociales porque se están recortando todos en temas de sanidad se está planteando, se acaba de aprobar ayer el tema de un copago en el transporte para los temas que no son urgentes consideran que no son urgentes la rehabilitación de cualquier problema que tenga las quimioterapias y la diálisis bueno, pues esto parece que no supone nada pero pues es para ciudadanos del medio rural que les va a suponer tener que desplazarse a más de 150 kilómetros de su pueblo para hacer cualquier cuestión de estas y se van a tener que pagar la mitad de lo que le cueste o sea, es decir, por poner un ejemplo en Extremadura un ciudadano de un pueblo de Cáceres que se llama Alía tiene que ir a una rehabilitación o a una quimioterapia o a una diálisis al hospital de Cáceres que está casi a 150 kilómetros 300 kilómetros de ida y vuelta lógicamente no se va a poder costear ese dinero y lo que hará será abandonar al pueblo e irse a curarse de sus problemas a la ciudad en el caso de la educación es más fácil cerrar un colegio en una zona rural se cierran los colegios y luego se suspenden también las rutas escolares que por ejemplo Castilla-La Mancha que haya cerrado este año más de 70 colegios en zonas rurales esto es lamentable porque esto es actividad ponerle impedimento a la educación y al desarrollo de nuestros hijos no puede ser que sea un impedimento para la educación el vivir en un pueblo se nos dice que la agricultura, la ganadería somos sectores estratégicos que se va a hacer una apuesta fuerte por el medio rural y se nos presentan los presupuestos generales del Estado y cuando de media el recorte de todos los ministerios es de un 8,9% o sea el ministerio donde más se recorta es el de agricultura dijimos que estábamos muy contentos porque este gobierno recuperáramos el ministerio de agricultura y ahora al cabo de 10 meses nos hemos dado cuenta que lo que hemos recuperado es el nombre porque estamos perdiéndolo todo porque el ministerio de las materias primas de la alimentación de este país que sea el ministerio donde más se recorta es no tener ninguna sensibilidad sinceramente y como ya no tienen de donde recortar están recortando cuestiones que son esenciales y que son básicas y que han supuesto el desarrollo de la agricultura y la ganadería en este país a lo largo de los últimos 30 años porque han empezado primero las comunidades autónomas y ahora ya también se mete en esta materia el ministerio de agricultura en recortar en el tema de seguros agrarios y esto que lo estamos vendiendo como ejemplo ahora que estamos en la reforma de la política agraria comunitaria que queremos que el sistema de seguros agrarios que hay en España se pueda implantar en toda la Unión Europea lo que no puede ser es que aquí lo desmantelemos este año hemos sufrido una grave sequía en nuestro país pero es que hace tres días, una semana hemos tenido unas inundaciones tremendas si los agricultores y los ganaderos no tenemos posibilidades de poder hacer seguros agrarios porque al costo que cuesta un seguro agrario es imposible que lo podamos hacer porque cuesta más que la producción cuando haya una catástrofe iremos a llamar a la puerta de los consejeros de agricultura de los ministros y de los ayuntamientos donde haga falta por ejemplo comunidades como Castilla-La Mancha como Extremadura, como Castilla-León han eliminado al 100% las ayudas que tenían establecidas para los seguros agrarios toda la modernización del medio rural generación de empleo que se ha hecho en las zonas rurales a lo largo de los últimos años en estas políticas de desarrollo rural que nosotros como agricultores y como ganaderos hemos aplaudido porque vivimos en los pueblos porque estamos allí desaparece un 33,7% de bajada en desarrollo rural modernización de explotaciones e instalación de jóvenes una reducción del 50% la modernización del regadío se recorta un 11% en temas de sanidad animal y en temas de sanidad vegetal si hemos estado durante muchos años pues para fortalecer nuestros productos para que tengamos todo tipo de garantías pues estos recortes pueden poner en riesgo la calidad de nuestros productos y en ese sentido esto nos preocupa nos preocupa porque hay campañas que se hacían por la propia administración hay campañas que las hacían los agricultores pero que tenían una ayuda y tal y eso desaparece y por último desaparece totalmente se la quedan sin ninguna partida la ayuda a las nuevas tecnologías en el sector agrario el desempleo sigue aumentando a lo largo de estos últimos años se ha aumentado el desempleo en el sector agrario en un 17% esa es la situación que nos encontramos o sea resulta que estamos viendo temas de servicios sociales en temas de sanidad en temas de educación en temas culturales en los pueblos esto se está recortando se está desmantelando pero luego concretamente dentro del sector agrario esta es la situación que nos encontramos la solución no puede ser que al final encima planteen más recortes o sea es necesario el mundo rural es necesaria la agricultura la ganadería en España y en Europa y para alimentarnos nosotros y para ayudar también para que se alimente el resto del mundo hay mucha gente pasando hambre si eso es necesario no puede ser a base de aplicar políticas que lo que hagan sea castigar y hacer que la gente salga corriendo de su explotación nosotros estamos escuchando todos los días que ahora ha llegado en los momentos de crisis ahora es el momento de volver al pueblo que allí es donde se vive bien que allí es donde hay dificultades no hay dificultades que allí es más barato la gente tiene que conocer la realidad porque en una situación como esta nos estamos perdiendo en las grandes cifras nos estamos perdiendo en lo que afecta quizás más directamente a un número importante de ciudadanos porque vivan en un gran núcleo urbano pero es que nosotros somos una buena parte del territorio que queremos seguir viviendo nuestros pueblos con nuestras mujeres con nuestros hijos con nuestros mayores y queremos tener un medio de vida nada más y le paso la palabra a Teresa López se están sufriendo recortes en todos y cada uno de los pueblos del Estado en todos y cada uno de los pueblos que constituyen el 80% de nuestros territorios en el que vive más del 20% de la población española eso es lo que nos están trasladando nuestras asociaciones y ante eso es ante lo que tenemos que tomar la palabra no quedarnos calladas y denunciar la situación que se está viviendo que significa que las decisiones que se están tomando los recortes el desmantelamiento del Estado Social de Bienestar que se está produciendo en el mundo rural lo aboca a su desaparición se están tomando decisiones que afectan al conjunto de la población pero muy especialmente a la población del mundo rural por las circunstancias especiales que se dan en nuestros territorios porque si se cierra un centro de salud o un punto de atención se está condenando a una persona a irse hasta la cabecera de comarca eso puede suponer tener que ir en taxi para acudir a una cita al médico y eso a lo mejor son 20 euros de ida y vuelta si cobras una pensión mínima 20 euros de ida y vuelta más el repago sanitario pues es una cantidad importante se están eliminando servicios que hasta ahora se prestaban en los centros de salud de las cabeceras de comarca y se están desviando hacia los hospitales hay muchos centros de salud que ya no hacen ecografías que ya no hacen radiografías y además tenemos pues esa amenaza del copago de transporte sanitario que es una auténtica barbaridad en zonas en las que no existe una alternativa porque no hay transporte público para desplazarte si vives en una gran ciudad es algo grave pero bueno pues dispones de autobuses de metro en fin tienes alternativas en un pueblo no dispones de alternativas si hablamos de la ley de dependencia pues era una oportunidad y siempre la hemos visto así la hemos defendido como una oportunidad de futuro era una demanda para atender a las personas mayores y una oportunidad de futuro para las mujeres porque las mujeres en el mundo rural pues necesitamos encontrar alternativas de alternativas laborales y tenemos datos que corroboran que la oportunidad era real en los últimos tres años se han creado 110.000 puestos de trabajo 110.000 mujeres se han incorporado han encontrado empleo gracias a la dependencia una ley que ha sufrido en el 2012 un recorte del 15% tanto en los servicios de atención como en las cuidadoras familiares tenemos el dato de la encuesta de presupuestos familiares de 2008 es el último del que disponemos que marca una diferencia anual de 4.500 euros entre los ingresos de un hogar perteneciente al ámbito rural y un hogar perteneciente al ámbito urbano en cuanto a educación pues el mundo rural está envejecido está masculinizado y se está despoblando y se está despoblando porque cada vez son menos las mujeres que se quieren quedar a vivir en el mundo rural y cada vez son menos las familias que se instalan en el mundo rural los niños en el mundo rural están en peligro de extinción y desde luego que con las medidas que se están tomando ahora pues lo van a estar muchísimo en Castilla-La Mancha se han cerrado 71 escuelas rurales en Aragón se han cerrado este año 14 las mismas que en Galicia pero es que en Galicia en los tres últimos años se han cerrado 99 eso al final está condenando a las familias a abandonar los pueblos nos negamos a asumir los argumentos del gobierno de Castilla-La Mancha que decía que las escuelas rurales al final no son escuelas donde se aporta o donde se da una educación de calidad eso es falso y el informe PISA lo desmiente estamos lo decía Lorenzo antes tremendamente preocupados tenemos que denunciar esta situación sabemos que los recortes afectan al conjunto de la población pero son especialmente graves en el mundo rural y y y y y y y